Bueno, partidos difíciles como todos, como los partidos que nos restan, sabemos la necesidad de ambos equipos Hoy le toca hacer a León de Guanuco local, pero nada, vamos a aprovechar, hacer un buen juego y poder sacar un buen resultado ¿La campaña del equipo en este torneo clausura? Bien, bien, bastante positiva, de 15 puntos, hemos sacado 10, si bien es una realidad estamos ahí para luchar grandes cosas Y vamos por ese camino ¿Cuál es el objetivo del equipo de Santanita? Porque está comprometido con el descenso, Luis, todavía Sí, la verdad que no somos ajenos a esa realidad, pero hoy somos positivos y nos enfocamos en clausura Ya lo dije anteriormente, vamos a seguir sumando, vamos a luchar arriba y de reojo miraremos la otra tabla Pero si nos mantenemos en una lucha constante para salir campeones del clausura, va a llegar un momento que ni siquiera vamos a tener que voltear Quería conocer tu punto de vista sobre lo que se le viene a Perú, se inician las eliminatorias con Colombia visitante y posteriormente con Chile local Complicado, no, complicado como todos sabemos, una eliminatoria siempre es difícil, sabemos que es la eliminatoria más difícil del mundo Entonces, nada, esperemos que la selección haga un gran trabajo ahí en Colombia y está la obligación de siempre ganar de local ¿Cómo se siente que se pueden dar los dos encuentros? Que van a ser con características muy distintas Sí, sabemos que el juego de Colombia y el juego de Chile son muy diferentes, ¿no? Colombia ya sabemos que se hace bastante fuerte, tiene a James Rodríguez, no sé si realmente llegará Parece que llega, es casi un hecho Bueno, si llega hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Sabemos que él es el cerebro, el que maneja la pelota Pero creo que Perú también tiene lo suyo, hay que preocuparse más en lo que tiene que hacer Perú para constarrestar las cosas que puede hacer Colombia ¿Qué es lo mejor que tiene Colombia a nivel futbolístico? El trato de la pelota, ¿no? Creo que Colombia ha vuelto a sus raíces, a jugar bien al fútbol Y a eso le ha agregado un gran nivel de delanteros que tiene hoy en los grandes equipos de Europa ¿Y cómo Perú debe contrarrestar precisamente las mayores virtudes del equipo de Pekerman? Estar atentos, marcar, presionar, no salir, lógico, a presionar arriba porque son jugadores de buen pie Y nada, más preocuparse Perú en hacer lo que Perú sabe, que es también jugar bien al fútbol Tiene jugadores rápidos, jugadores de jerarquía y aprovechar las ocasiones que se puedan presentar ¿Y con Chile? ¿De local? Sí, con Chile es otra historia, ¿no? Chile es un equipo más vertical, más rápido, más dinámico Bueno, Perú tendrá que hacer su fútbol, siempre jugar con la pelota al suelo y hacer respeto a la casa La última, ¿cuál es la sensación que tiene, sinceramente, al saber que puedes estar en esta convocatoria Pero por diferentes motivos no estás en el equipo Ricardo Gareca, Luis? No, tranquilo, se respeta en el momento de cada futbolista Hoy los que están ahí a hacer fuerza desde el lugar que nos toque y todos somos Perú, ¿no? Y a seguir trabajando, pensando en la siguiente jornada doble, ¿no? Con Paraguay y Brasil Para ver si puedes estar ahí Sí, sí, trabajar primero para mí, para estar bien, para estar en un gran nivel Y si por consecuencia de eso me toca ayudar a la selección, bienvenido sea ¿Y qué tan difícil resulta apoyar desde afuera? Doblemente difícil, ¿no? Estar dentro de la cancha por ahí, queda en tus manos Claro, queda en tus manos, ¿no? Poder hacer un gran partido, pero estar afuera por ahí es más complicado Pero nada, si se tiene que ayudar fuera de la cancha, hay que ayudar ¡Gracias!